Lo he pensado mucho tiempo, ya lo he decidido Yo debo recomenzar a quererte en otro intento Para remediar por dentro este tonto sufrimiento Quise andar por esos mundos en alegre vagabundo Y ahora vuelvo destruido Y regreso compungido al calor de nuestro nido Con el corazón herido No te encuentro estoy buscando, cansado voy caminando Y de pronto yo te veo Con dulzura en tu mirada Con un viejo camarada quizá Me retengo con prudencia Y me escondo en una esquina Esto tiene mala espina Acabáis vuestro paseo Te da un beso, yo lo veo Y me siento perdido Que no sé cómo aceptarlo Sabiendo que al fin y al cabo solo yo lo he provocado Pero luego me decido Y subo cada peldaño Temblando como un chiquillo Los nudillos Los nudillos en tu puerta Y tan solo en el segundo Abierta Me recibes tiernamente Y me dices de repente Oh mi amor Cuánto has tardado Yo te miro sorprendido Y te digo que te he visto De la mano de otro listo Y me toma de la mano Ella echa una sonrisa Y me toma de la mano Ese hombre es Mi hermano